Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Python. Hoy por fin ya podemos hacer la lección número 4, porque han encontrado, todavía no ha arreglado, el fallo del que os hablaba. Parece ser que si lo jugamos con los menús en español no funciona, pero si lo hacemos en inglés sí, y como efectos prácticos luego todo dentro está en inglés, pues vamos a cambiar desde ajustes el lenguaje inglés y ya está, en esta ocasión pues no entramos en español. Lo pongo en inglés y nos vamos a Play, Library, Lessons, Computer Science, Python, Python 101, y nos vamos a la lección 4, Animals are friends. Como siempre lo primero que vamos a hacer es hablar con el CEO, que nos va a contar que estamos en un hospital de animales y vamos a aprender a hacer listados, así que tenemos aquí la primera actividad en la que vamos a colocar estos animales de aquí en sus respectivas localizaciones, y aquí tenemos cómo se escriben las listas, nombre igual, abrimos corchetes y vamos apuntando, el primer elemento sería la vaca, el cerdo, la oveja, el caballo y al fondo que tenemos un conejo. Me voy a quedar así para poderlo ver ahí y le doy la C para empezar a programar. Ya tenemos las localizaciones aquí guardadas, pero tenemos que crear la lista para poderlo organizar. La lista ya tiene un nombre, My List, entonces tenemos que escribirlo exactamente igual, y luego hemos dicho que decíamos igual corchetes y dentro los nombres de los animales, que irán en inglés y imagino que serán en mayúsculas como todo cuando hemos escrito cosas importantes del mundo, vale, no me está dando error, así que vamos bien, caballo y conejo, vale, perfecto, y ahora voy a copiar este mismo comando cuatro veces para tener cinco localizaciones e ir colocando a cada uno de los animales en su correspondiente. Entonces, la localización dos nos dice que tiene que ir el tercer objeto de la lista, que son las ovejas, pero el primero es el cero, entonces es 0, 1, 2, así que aquí decimos que va el 2, en el tercero de la lista, no, perdón, en la localización tres iría el quinto, que si contamos pues es el 4, vamos, que siempre tenemos que ir restando 1 a este valor de aquí, así que en la localización 4, si tiene que ir el 2, pues aquí ponemos 1, y en la localización 5 tiene que ir el cuarto, que sería el tercer valor de la lista, yo creo que ya lo tenemos, le voy a dar al play, y cada uno ha caído donde debía, vamos a la segunda actividad, en esta ocasión tenemos que dar a cada uno de los perros la comida correcta en función de sus necesidades, aquí la tenemos, vamos a darle a la C y a ver qué nos cuenta el tutorial, en esta ocasión al principio sólo tenemos que decir que la comida, que ya la tenemos en una lista, que está aquí, Dog Food, le damos al perro una de cada, entonces tenemos que decir, ya está el valor 0 llamado, tenemos que llamar al valor 1, 2 y 3, tal que así, ya está, sólo cambiamos estos 3, porque sólo hay 4, 0, 1, 2, 3, le doy al play, se va a poner ahí redstone y cae todo, esperamos un ratito, vale, porque si lo abrimos antes de tiempo, perdemos el inventario y perdemos todo y hay que volver a intentarlo, ya tenemos los 4 y con los 4, pues nos venimos al perro 1 y aquí lo tiramos, lo tiramos, no lo intentamos colocar ni nada, tiramos con la Q o si estamos con tablet, dejamos presionado el objeto y se cae, vale, perfecto, y se nos enciende la lucecita de redstone, vamos con el segundo, no hay que hablar con la chica, recordad que lo tenemos aquí en esta señal, vale, tenemos 3 retos, en el segundo tenemos que añadir vitaminas a la lista, para añadirlo nos venimos a la lista, ponemos una coma y decimos vitaminas y hay que darle todo lo demás al perro, así que simplemente este último cero, lo convertimos en un 4 y ya con esto caería todo, y como siempre esperamos unos segunditos antes de abrir el cofre, tenemos todo, tienen que ser 5 objetos, tenemos 5 objetos y los tiramos esta vez aquí, y correcto, también sabemos que lo estamos haciendo bien, porque si oye una campanita, un clic 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 de que va bien y se lo estás comiendo, vamos al tercero, este necesita todo menos la carne, entonces, vamos a eliminar la carne, que podemos simplemente decir la carne está en el puesto 2, que sería el 1, pues borramos este, vale, o podemos eliminar un elemento de la lista, cuidado que me ha hecho aquí algo raro, vamos a eliminarlo de la lista para que no pase nada, hemos dicho que es el 1, fuera, le damos al play, se encienden todos menos el de la carne, y podemos venir y cogerlo todo y tirarlo aquí, y ahora vamos a la actividad número 3, con gatetes, ay mirad que monos son, uy tienen nombres y todo, Oreo, me encanta Oreo, yo me quedo con Oreo chicos, aquí vamos a organizar a los gatos por su nombre, entonces tenemos como 3 niveles, vamos al primero, en el que nos pide que cambiemos el nombre del último gato de Snowy, que está aquí puesto Snowy a Shadow, entonces nos venimos aquí, y para cambiarlo vamos a decir que cat names y el valor 5 de la lista, porque es el último, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vale, va a ser en lugar de Snowy, va a ser Shadow, y necesitamos que en la lista nos diga el último valor, que hemos dicho que son 5, así que cambiamos el 0 por 5, le damos al play, y nos dice arriba, vemos que pone Shadow, así que le damos al botón de seleccionar un gato, vamos a buscar a Shadow, le damos a Shadow, Shadow vuelve para allá, y correcto, vamos a la segunda, ahora aquí igual si le damos a la señal, nos dice que tenemos que ordenarlos, entonces para ordenar algo, o sea para ordenar una lista, pues usamos cat names, y luego imagino que un punto, y aquí tenemos todo lo que podemos hacer, y a ver si está short, vale, está short, le damos ok, y nos dice que tenemos que enseñar el cuarto nombre de la lista, que sería el tercero, porque está el 0, 0, 1, 2, 3, así que vamos al 3, tal que así, y le damos al play, y nos dice que tenemos que ir a buscar a Sammy, le damos seleccionar un gato, y vamos a buscar a ver quién es Sammy, Sammy, vale, uno más completado, vamos al tercero, vale, ahora tenemos que revertir el nombre de la lista, pero seguimos llamando al número 3, así que yo creo que va a ser igual que el short, car names, y le pongo un puntito, y después del puntito, a ver si tenemos la opción de reverse, vamos a buscarla, vale, aquí está, y le damos al play, tenemos que ir a buscar a Princes, seleccionamos un gato, Smoky, Oreo, Sammy, Patch, Princes, la colocamos, correcto, lección completada, y como siempre, ya sabéis que podemos volver a empezar, esto que hemos hecho con animales, parece muy sencillo, pero la verdad, lo podemos hacer con cualquier cosa, podemos ordenar cualquier tipo de materiales, de objetos, de lo que queramos, espero que os haya gustado el vídeo, y volvemos en el próximo.